¡Muy buenas noches! Muy buenas noches muchachas y muchachos que vengan a ver este video De su amigo Pablo Rosano del canal Bitcoin Club México Saludos, saludos a toda la muchachada, a todos los amigos que vengan por aquí Y pues nada, vengo a traerles algo que me ha ocurrido en Virtual Minifarp Virtual Minifarp con mi cuenta personal, la cuenta que tengo en Virtual Minifarp Pues resulta que me topo con la sorpresa que me llega un pago Un pago de un dinero que detecta mi cartera, mi cartera de Bitcoin, mi cartera de Bixop Detecta un pago que me llega y no sé de dónde me ha llegado este pago Y pues resulta muchachos, señoras y señores que llegamos al límite de retiro De un retiro que teníamos pendiente, un retiro que teníamos pendiente en proceso En Virtual Minifarp y gracias a esto, miren, vean nada más Gracias a los bonos del día 10, 10 de enero Vean la cantidad, vean la cantidad de Instant Withdraw De bono de Satoshis que podemos retirar Vean estas cantidades 101 mil Satoshis, 214 mil, 62 mil Pues resulta que yo ya tenía como 700 mil Satoshis Y pues resulta ser que uno de los retiros que teníamos en Processing Como los que tenemos aquí, les voy a enseñar Miren, aquí en Balance yo tenía aquí en esta área En esta parte de aquí Teníamos un retiro en Processing Un retiro en Proceso Un retiro que teníamos pendiente Y resulta ser que me acaba de llegar un pago Un pago por un millón de Satoshis Bueno, menos el fee que cobra por retiro de 40 mil Satoshis Se me acaba de efectuar automáticamente Yo tenía aquí, aquí donde dice límite de Withdraw Tenía como 700 mil Gracias a los bonos de la gente que sigue invirtiendo en la plataforma Pues llegamos a un millón pasaditos Un millón 153 mil Como pueden ver, Satoshis para poder retirar Pues gracias a eso A los amigos que siguen invirtiendo Que siguen apostando por Virtual Minifar Pues se me efectuó un retiro Retiro que me agarró por sorpresa Retiro que llegó directamente a nuestra cartera de VIXO Quiero ir de nuevo aquí al Dashboard Y bueno, mostrarles, ¿no? Es increíble como la gente, los amigos Siguen apostando, siguen apostando por esta empresa En varios grupos en los que estamos inviscuidos Que trabajamos junto con varias personas de Virtual Minifar En esta plataforma Pues mucha gente ha vuelto a activarse con cuentas nuevas Ha invertido de nuevo en la plataforma Cree en la plataforma Algunos pensamos y creemos que esto puede impulsar un poquito A que las cosas mejoren Y a la gente que tenemos cuentas viejas Pues de repente esto nos ayude para que empiecen a liberar No nada más con límite de Withdraw Sino que al día de mañana esto se regularice Y vuelvan a pagar a las cuentas viejas La gente que lo cree así Que piense que con algo puede ayudar Pues que cada uno, cada uno de nosotros sepa Si quiere volver a confiar en esta plataforma Volver a invertir Ya es decisión personal de cada uno de nosotros Nosotros venimos simple y sencillamente a mostrarle Que es lo que está pasando El estatus de la plataforma Porque mucha gente, muchos de nuestros amigos Siguen metidos en esta plataforma Pero aparte de seguir metidos en la plataforma La gente quiere saber Es increíble Ayer yo lo mencionaba en un grupo grande En el que estamos en Whatsapp Es increíble como la gente Todavía ayer no sabía de esto del límite de retiro No sabía que no está pagando la plataforma Es increíble que de repente haya personas Hay amigos Los cuales no cuiden su negocio No cuiden su dinero Que no sepan el estatus Que está viviendo Virtual Minifar Que a estas alturas no estés enterado No te interese No te des cuenta de lo que está ocurriendo De lo que están haciendo Hay gente que no sabe cómo se puede retirar Hay gente que no sabe que ya tiene meses Que no nos paga las cuentas viejas esta plataforma No sabe de cuánto es el porcentaje que está dando Por lo que invierten nuestros referidos Desgraciadamente son los primeros La verdad Son los primeros que salen A venir a dejar su dislike por aquí Es esa gente que no está ni enterada Que no se da cuenta Que pues quizás pueda ayudar En algún sentido Si pudieran de repente venir a invertir Ahora es decisión de cada uno de nosotros Si no quieres invertir No lo hagas Nadie te pide que inviertas Que vuelvas a confiar en la plataforma Pero la verdad si me parece increíble Que la gente no venga No vea estos videos No se entere que es lo que está pasando No se de cuenta Que esta plataforma tiene tiempo ya Que no nos está pagando Que la única forma de volvernos a pagar Es creándote una cuenta nueva Y haciéndote del beneficio Del 20% que da el límite de retiro Para las cuentas viejas Y que en las cuentas nuevas Se está pagando directamente Y está pagando rápidamente Muy rápidamente Está pagando solamente a las cuentas nuevas Nosotros Si quiero hacerlo aquí Pues lo voy a decir Tenemos una cuenta ya nueva Hemos invertido en esa cuenta nueva Vamos a apostar de nuevo Con Virtual Minifar Pronto les traeré videos De esa cuenta Ahorita la estamos haciendo crecer También estamos haciendo crecer Nosotros Un servidor Está haciendo crecer Su cuenta Su cuenta nueva Porque me parece Que la gente que apostó con nosotros En algún momento En Virtual Minifar Ahora si siga Si siga apoyando Y siga volviendo a invertir Creo que también nosotros Tenemos que hacer lo propio No nada más basarnos Y aprovecharnos De el bonus Que nos da Por referidos Sino que también Invertir Arriesgar Conjunto Toda esta gente Vean Toda esta gente Que está aquí Son enlaces De referidos Que tenemos Algunos nos dan Un poquito De retiro Algunos Una muy buena cantidad Algunos Como este de aquí No nos dan Porque seguramente Tendrán O estarán ellos Posicionados Más abajo De nuestro quinto nivel Recuerden Después de cinco niveles De profundidad La página Ya no nos da Bonus de referidos Solamente nos dan Bonus de referido Instant Withdraw De las Primeros De los Perdón Primeros cinco Cinco niveles Por debajo De nuestra cuenta Venimos a la página Número dos Vean aquí En la página Número dos Siguen Cayendo Hay algunos Como estos Que están aquí En esta parte Que no nos dan Nada de límite De saldo Seguramente están Cinco niveles Más abajo De nuestra cuenta Pero bueno Una gran Gran cantidad De personas Siguen invirtiendo Además Estos que están aquí Que no nos dan Límite De withdraw Para poder retirar Pues no nada más Aparte de eso De mostrarnos Que no nos dan Y que están Más abajo De nuestros cinco niveles Nos demuestran Que varias personas Aún así Siguen apostando Siguen creyendo En Virtual Minifar Y siguen invirtiendo Vean aquí De todos modos Los bonos En GHS Te siguen llegando En 30 niveles Pero solamente Te dan Bonos Para poder retirar Te dan la gente Que está En tus primeros Cinco niveles Vamos a ir Les voy a mostrar Aquí mi correo Mi correo Las confirmaciones Del depósito Por parte de Virtual Minifar Los correos Que me llegaron Tanto El correo Que me manda Virtual Minifar Como los correos Que me manda Mi cartera Mi cartera De Vixo Donde me notifican Que ya Ahí viene El retiro Correspondiente Por primera vez De cuenta Voy a mostrarles Este correo Que está por aquí Este correo Donde me decían Aquí a las 8.48 De la noche Hace dos horas Me decían Que teníamos Un retiro Y que se había efectuado Por un millón De Satoshis Vean nada más Aquí de mi cuenta Totalmente inesperado Y aquí Nos llegaba Este primer Primer correo Después me llegó El de Vixo Luego me llegó Este correo Este correo De Vixo Como pueden ver Decía Tienes un fondeo pendiente Este correo Que está aquí Por la cantidad Aquí Aquí dice Veanlo perfectamente 0.00 960.000 Satoshis Recuerde Que Virtual Bidifar Nos cobra 40.000 De FI De retiro Entonces Aquí Ya no Aparte Nos retiró Automáticamente El retiro Que teníamos En Procesi En Procesi Y Aquí está Menos el FI 960.000 Satoshis Aquí Aparecía Como Fondeo pendiente Y Aquí ya Aparece Vean Aquí Dice Fondos Acreditados A tu cuenta 0.00 960.000 Ya los tengo En mi cartera A las 21.45 De la noche Hace Aproximadamente Una hora Por acá Tiempo del centro De México Bueno Ya casi Dos horas Pero Ahí está La muestra De la verdad Totalmente Inesperado Que nos llegara Este pago Por parte De Virtual Minifar Bueno Ya para despedirme Quiero recalcar En esto Nosotros Como Inversores Un servidor Su amigo Pablo Dozano Del canal Bitcoin Club México Vamos a apostar Voy a apostar De nuevo Por Virtual Minifar De hecho Ya Tengo tiempo Con una cuenta En la cual También nosotros Invertimos Y seguimos apostando Quiero decirles Que ya hemos Recuperado Nosotros El 60% De lo que Volvimos A invertir Invertimos Una cantidad Fuertecita Pero Cada quien La gente Que está Entrando Y está Comprando De nuevo Giga Hashes Y volviendo A creer En esta Plataforma Pues Comprará Lo que Crea Necesario Lo que Crea Pertinente Para arriesgar Recordemos Que no Nos damos Consejos De inversión Simple y Sencillamente Venimos a Mostrarles De lo que Nosotros Estamos Haciendo En esta Y otras Plataformas Usted Tomará La mejor Decisión Eso Creo Que es Lo mejor Cada uno De nosotros Que sepa Dónde Mete Su dinero Que sepa Dónde Invierte Su dinero Y que sepa Claramente Que es Lo que Hace Con Su dinero Ya Es decisión De usted No estamos Llamando A que Invierta En una Página En la cual Ya Nos falló Que a Cuentas Viejas Nos falló Nos dejó De pagar Pero Bueno Nosotros Y lo vuelvo a repetir Volvemos a creer En Cripto Minifar No solamente Porque le esté Pagando A otros Amigos Sino Que también Vemos una oportunidad De volver A salir En ganancias En esta Plataforma Bueno Vamos a Dejar este video No sin antes Comentarles Ya vamos a cerrar Este domingo Es el último día Para entrar En la pool También Que tenemos otra cuenta Que vamos a abrir Otra cuenta En Virtual Minifar Vamos a apostar Una buena cantidad Un grupo de amigos Creo que somos 15 personas Las que vamos a Ya estamos dispuestos A entrar En la pool Personas que me Buscaron a mí Que me pidieron Que hiciéramos Esta pool Ya estamos Por ahí Con una inversión Vamos a fondear Una cuenta Que tenemos por ahí Y vamos a empezar A trabajar ya Este próximo domingo Próximo domingo Hay cinco lugares Nosotros Llamamos a la gente Que sepa bien De qué trata Y de qué va Esta plataforma Estamos haciendo Una inversión En conjunto Entre varias personas Vamos a regresarles El 20% Que nos dan Y que nos genera Con el bonus Que nos dé Para otra De nuestras cuentas Eso lo vamos a regresar Para estar comprando Más gigajashes Y poder Llegar a la meta A la meta Que tenemos nosotros Trazada En esa pool Es un arriesgue De inversión Que estamos Haciéndolo Entre amigos En gente Del equipo De Bitcoin Club México Gente que está Dispuesta A colaborar A ayudarnos Y a arriesgar Porque a eso Vamos a arriesgar No le llevamos A gente Que pueda Ver afectado Su economía Que pueda Tener riesgo Con su dinero Que de repente Signifique Mucho perder En dado caso De que perdamos Porque tenemos De dos sopas O ganamos De podemos sacar Algo de beneficio A esta plataforma De nuevo O lo más seguro Es que podamos perder Entonces El llamado es A las personas Que vean Una oportunidad Hay cinco lugares Si usted quiere ser Parte de esta pool Debajo En la descripción Del video Encontrará El link Con el cual Usted puede entrar Al grupo de Telegram Donde estamos Las personas Que ya Estamos dispuestas A operar A trabajar Esta pool Y arriesgar En un fondito Ahí de inversión Que tenemos Y si quiere Enterarse Pues póngase En contacto Con nosotros Bueno sin más Me despido Buenas noches A todos Pues nos llegó Otro pago más De la nada Nos ha llegado Otro pago más Con parte de Virtual Minifar Espero que A ustedes También A las personas Que tienen cuentas En Virtual Minifar También puedan Estar retirando Algo Algo de lo que Tienen ahí Pendiente De sus cuentas Viejas Y la mejor Recomendación No espere Que otras personas Hagan lo que A usted le toca Hacer por sí mismo Aprovechese Aprovechese De este 20% Hágase una cuenta Debajo de la cuenta Vieja Que usted tiene Y aparte De ganar En la cuenta nueva Pues gánese Ese 20% Usted directamente El cual Le está dando Virtual Minifar Bueno Sin más Lo dejamos aquí Muy buenas noches A todos Y hasta pronto Chao